Es crear cada día una clase diferente, es enseñar con paciencia y sobre todo con mucho amor. Ser maestra de educación es sonreír siempre, es entender a cada niño que llega a tu vida, es brindar una educación a través del juego que los motive a aprender de una manera divertida. Significa brindarle las herramientas necesarias para que los niños puedan tener un buen desarrollo. Es enseñar con un corazón lleno de amor, paciencia, dedicación y comprensión. Ser docente de niños con autismo es una experiencia extraordinaria. Es una ilusión, es una forma de vida, verlos crecer y su progreso constante. Es disfrutar al enseñar, es emocionarte por cada esfuerzo y por cada logro de tus niños. Es enseñar con el corazón y dejar güeyes en sus vidas. Yo educo con amor. Ser maestra en la casita Coloc me ha permitido formar un carácter humanista, donde el principal objetivo es la educación de calidad y la inclusión, en el cual los niños se desarrollen de una forma integral y sobre todo, vivan una etapa plena y de felicidad. Es ser parte fundamental de la educación de nuestros niños. También es brindar conocimientos y aprendizajes que les ayudarán en su vida adulta. Pero más allá de eso, ser docente inicial es poder disfrutar de ellos, de su día a día, de las experiencias, de su amor, de su cariño, de sus ocurrencias. Para nosotras las docentes es una satisfacción grande verlos avanzar y lograr objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!